Cuando tan solo era un niño, mi abuelo solía contar que un inglés vino a Bilbao para un deporte enseñar a unos cuantos chicarrones que poniéndole ilusión alcanzarían la gloria en los cien años de historia de un atleti campeón y que pudiéramos ver... ...la copa de su excelencia al generalísimo, el Atlético de Bilbao y el Valencia Club Deportivo de Fútbol son los equipos contendientes. El público sigue con interés las jugadas y da un loable ejemplo de deportividad. El Atlético de Bilbao, con su juego peligroso y rápido, es el que sabe decidir en el momento preciso los grandes encuentros. A los 29 minutos de empezar el encuentro, Zarra, de un tiro fulminante, bate la meta valenciana y a los 44 minutos, Escudero, logra el segundo tanto que ha de ser el último de la tarde. El laureado teniente general, don José Moscardó, entrega a Oceja, capitán del Atlético, el verciano trofeo. El público grilleno en el estadio Santiago Bernabéu acoge la presencia del caudillo y su esposa en el palco de honor con una prolongada ovación mientras ante la tribuna se hayan formados los equipos juveniles del Atlético de Madrid y el Faragoza. Salen al campo los atléticos bilbaíno y madrileño junto con el Real Madrid. Su excelencia entrega la copa ganada por el juvenil Atlético madrileño y entre grandes aplausos hace lo propio con Muñoz, capitán de los campeones de Europa. Lección de masaje facial a cargo de Di Stéfano y felicitaciones a los vencedores del Parque de los Príncipes que han sido condecorados por el Ayuntamiento, lo mismo que su presidente Santiago Bernabéu. Comienza la gran final de Copa poniendo la pelota en juego los bilbaínos, pero los madrileños oponen dura resistencia a la incursión que pretenden realizar sus contrarios. Coyar recibe un buen pase de Agustín y se interna hasta las proximidades del área vasca, donde Fede la pelota peiró que no encuentra hueco para el disparo. Marcaida organiza la réplica enviando sobre Arieta, quien estrechamente vigilado por Cobo consigue pasar a Uribe. Verde pone en práctica la jugada del sacacorchos y destapa el avance llevándose triunfador la pelota camino del marco contrario. La jugada del gran defensa madrileño no encuentra continuación, pero a poco Molina dispara contra el poste y Batido Carmelo remata el mismo a la red, 1-0 a favor de los madrileños. La gloria se forja con dolor, jovencito bilbaíno. Reanudado el juego, Maguregui pasa a Marcaida, que bombea sobre el área, rechaza a Herrera y Mauri remata a gol, pero el señor Arqué había señalado una falta previa. No vale el tanto y esta circunstancia, como es de rigor, se discute en la hierba y en el cemento. Presionan los bilbaínos en busca del empate. Un matemático centro del veterano Gainza rematado de cabeza a la red por Arteche. Conseguido el empate, los expedicionarios bilbaínos empiezan a encontrar justificadas las molestias del viaje. Miguel y Agustín juegan ante Mauri. Ahora Miguel rueda ante Canito, pero continúa con la pelota por aquello de la ley de la ventaja. Molina estrella en el poste un imponente disparo. Es el momento clave del partido para los malgrineños que hubieran deshecho a su favor el empate. Por unos instantes continúa asediada la puerta de Carmelo, ante la que medios y defensas vascos contienen la ofensiva local, hasta que por fin Canito despeja la situación. Tras este avance del defensa izquierdo, Gainza lanzará una falta que Maguregui remata de cabeza en plancha. Es el gol de la victoria bilbaíno. Maguregui corre al encuentro de su seguro servidor Gainza y ambos se abrazan emocionados. He aquí al jovencito que sufría al principio. Noble felicitación de los vencidos. Los alcaldes habían apostado una sonrisa. Ante la indicación del árbitro señor Arqué, el genial extremo internacional Gainza corre la línea camino del preciado trofeo, que le entrega a su excelencia el jefe del estado. Entre el entusiasmo desbordante de los seguidores bilbaínos, Gainza muestra la copa conquistada frente a su digno rival, el Atlético madrileño. Esta es la decimonovena vez que el equipo vizcaíno logra el campeonato de España. Justa la alegría con que los jugadores celebran... El público que llena por completo el stand de Santiago Bernabéu ovaciona su excelencia el jefe del estado, quien en compañía de su esposa va a presenciar la final del campeonato de copa entre el Atlético de Bilbao y el Real Madrid. El árbitro señor González Echeverría que domina con una mano el balón, sale al frente de los dos equipos que van a disputar el más preciado trofeo del fútbol español. Alonso entrega a Gainza un artístico banderín. El director Sainz de Heredia y su hermano trabajan esta tarde de hinchas. Han escogido terreno los blancos y saca Arieta sobre Aguirre, quien retrasa a Mauri. El pase de Mauri rebota en Real. Y aquí tenemos a Di Estefano evolucionando hacia la portería de Carmelo, mientras tratan de impedírselo Aguirre y Etura. El balón irá a Mateos y de Mateos no va a la red por culpa de Canito y de Carmelo. Jugando con enorme codicia los bilbaínos van a conseguir su primer gol a los 20 minutos. Tiro fulminante de Arieta desde fuera del área que Alonso no puede intersectar pese a su magnífica estirada. Enorme el entusiasmo de los seguidores atléticos que casi enlaza con el del segundo gol 3 minutos después. Veamos el formidable empalme de Mauri con el que fusila la puerta madridista. En la segunda parte los vascos defienden con tenacidad y acierto su ventaja. Di Estefano frenado en su avance por Canito y Gainza se ve obligado a retrasar el balón sobre Atienza. Y ahora Carmelo va a resolver favorablemente un momento de peligro enviando el balón a Corne. Real cruza el campo por delante de la defensa blanquirroja en tanto que Di Estefano se desmarca. Pero el pase es para el extremo Pereda. El centro de Pereda provoca un acoso blanco que va a deshacer Mauri entregando con serenidad el balón a Carmelo. Triste está el cielo sin sol y las muy guapas sin gol. Justo vencedor el Atlético de Bilbao, el caudillo entrega al veterano capitán Gainza la copa tan brillantemente conquistada por vigésima vez. Gainza es paseado en hombros de sus compañeros por el campo. La final de la copa de su excelencia el generalísimo entre el Atlético de Bilbao y el Elche ha despertado una inusitada expectación. Miles de seguidores de ambos equipos llegan a Madrid y dejan traslucir muy a las claras su esperanza y su euforia. En Elche, se dice, tan solo han quedado los inválidos y las palmeras. En Bilbao algo más de gente porque es más grande. Llega a su excelencia el jefe del estado que es cariñosamente recibido por más de 100.000 espectadores. El partido va a comenzar. El árbitro señor Camacho dirige el encuentro que en el primer tiempo se caracteriza por una constante presión blanquiverde, en la que se crean oportunidades de gol perdidas unas veces por la excelente actuación del Meta Iribar y en otras Kifa por un exceso de nervios entre los hilifitanos. De todas maneras, ya en el primer tiempo los bilbaínos dieron fe de vida con algunos profundos contraataques. En la segunda parte se acusa una mayor presión vasca y un cierto cansancio blanquiverde. Cuando faltaban ocho minutos para el final, Arieta se hace con un balón y logra partir a Dakistaño. El presidente del Atlético muestra su entusiasmo por este gol que significaría el triunfo de su equipo. Y sin más variación termina el encuentro. Ambos equipos tuvieron una lucida actuación en esta final. El caudillo entrega la copa a Echeverría que la recoge entre el desbordante entusiasmo de sus partidarios. La final de la Copa del Generalísimo entre el Atlético de Bilbao y el Castellón. Franco, que presidió el encuentro, fue cariñosamente recibido. Junto a él en el palco presidencial, el príncipe de España, el delegado nacional de deportes y otras personalidades. Esta era la primera vez que el equipo del Castellón llegaba a la final, luego de una campaña muy regular y meritoria. Sin embargo, la victoria, como tantas otras veces, se fue para el Abra. El encuentro fue arbitrado por el señor Medina Iglesias. El Castellón hizo cuanto supo, pero tal vez por un exceso de nervios o quizás por falta de veteranía en estas lides, no acertó a imponerse al equipo bilbaíno, práctico y ducho en los torneos coperos. Sin duda alguna, los bilbaínos jugaron con más ardor que sus contrarios, un poco lentos en sus acometidas. Mediado el primer tiempo, el veterano Arieta supo aprovechar la salida de Corral para marcar el primer tanto, subrayado con mucha alegría por los partidarios del equipo vasco y con desilusión por los seguidores del club blanco y negro. El castellón reaccionó buscando el empate sin lograrlo. El castellón reaccionó para marcar la salida de Corral para marcar la salida de Corral para marcar la salida de Corral. Luego, en el segundo tiempo, hubo un veloz ataque atlético que Corral, en última instancia, despejó con un pie. Finalmente, Zubiaga remató oportuno y logró el segundo tanto, 2-0 a favor del Bilbao y entusiasmo en los graderíos. Ya no habría más novedades. El capitán Saez recogió la copa de manos de Franco entre el desbordado júbilo de los seguidores del club bilbaíno, que en esta temporada celebra sus bodas de diamante. Ocho años después de la experiencia anterior, el Atleti volvía con toda su ilusión a la final de su competición preferida, que no es otra que la Copa del Rey. Los aficionados rojiblancos se volcaron por todos los medios a su alcance en el empeño de traerse el título para arriba. Las peticiones de entradas se desbordaron en Vizcaya. A las 40.000 distribuidas por el Atleti, se sumaron otras muchas conseguidas de forma particular. El respaldo al equipo era absoluto y en las gradas del Bernabéu se asistía a un predominio de los colores rojo y blanco. La afición estaba entregada. Los jugadores eran conscientes de que el partido ante el Barcelona era muy complicado de sacar adelante, pero el apoyo del público era una gran baza a su favor. Javier Clemente reflejaba en su rostro la trascendencia de este encuentro. El Barcelona había conseguido además que Maradona jugara la final después de que hubiera sido sancionado con un partido por una violenta entrada. Ya en juego, el Athletic avisó pronto de sus intenciones. Endicke dispuso de esta buena ocasión para marcar y, aunque la falló, fue un anticipo de lo que se avecinaba. Un Atleti de Bilbao, ahí viene a Javier Clemente que está controlando el partido en estos momentos. Ha cortado Schuster. La pelota le ha llegado de nuevo a Argote. Atención Endicke, buena posición de Endicke y gol. Gol de Endicke. Gol del Atleti de Bilbao en el minuto 13 y medio. Endicke acaba de adelantar al Atleti. Minuto 13 y medio. Un gol a cero para el Atleti de Bilbao. El Barcelona estaba obligado a conseguir un título. Con el marcador en contra, los jugadores azulgranas apretaron el acelerador pero no pudieron con el Athletic. Lo intentaron de otro modo, como en el caso del alemán Schuster, que volvió a destacar por su comportamiento antideportivo en un partido que con el paso de los minutos se fue haciendo más bronco y con menos calidad de juego, mientras proliferaban las tarjetas amarillas en una final demasiado accidentada dentro y fuera del terreno de juego. El Athletic iba a lo suyo, que no era otra cosa que ganar el partido. Manolo Sorabia pudo redondear el marcador con esta galopada que Alex Sanko tuvo que cortar en falta. Los minutos finales fueron vividos con una especial tensión en las gradas, que se veía también entre los propios jugadores y que suponía, en definitiva, el preludio de los tristes sucesos que empañaron la despedida de esta edición de la Copa del Rey. Maradona no había hecho nada durante todo el partido. En este caso, simuló una caída dentro del área por una limpia entrada de Núñez, cuya acción encendió los rojiblancos dentro del ambiente crispado que se respiraba entre unos y otros. Clemente ya no aguantaba más en el banquillo. Apenas quedaban segundos para el final, pero el título estaba conseguido. El único lunar que entriste en el título de Copa. Un trofeo que recogió Dani de manos del Rey en el palco de autoridades. El capitán, eufórico por el éxito, fue paseado a hombros, mientras en las gradas la nutrida representación bilbaína celebraba tan accidentada victoria. Pero en Bilbao se esperaba otra vez el paso de la gabarra para homenajear a los campeones y también el regreso de los miles de seguidores. El Athletic había conseguido ante el Barcelona su 23º título copero. El Athletic, que alegría, que emoción. El Athletic, el Athletic, es de todo el campeón. El Athletic, goleando, de la mente no te quitas y por el todos gritando, los machos y mariquitas. El Athletic, goleando, de la mente no te quitas y por el todos gritando, los machos y mariquitas. ¡Bye! Música Gracias por ver el video.